Vito Vincelado, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicio del Estado Público. Cuando hoy ya alcanzamos el segundo día de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional basada y fundamentada en el COVID-19, pandemia que ataca hoy a nuestro país y también decretado hoy por el Gobierno Regional, el gobernador Carrizales se reunió con su tren ejecutivo y dictó algunas medidas respecto a lo que tiene que ver el comercio acá en el municipio de San Fernando y en todo el Estado de Apure, donde se dictaron algunas medidas donde se insta a que solo deben permanecer abiertos aquellos comercios que vendan artículos de primera necesidad, alimentos, remedios, farmacias, artículos de higiene personal para que puedan brindar el acceso a estos bienes y servicios a los ciudadanos que hoy día lo necesitan. Ya hacemos un llamado a los demás comerciantes para que se mantengan en sus casas. Es la mejor fórmula, es la mejor medicina para nosotros contrarrestar esta pandemia que hoy día invade nuestro país. Hacemos las respectivas también consideraciones a lo que tiene que ver el uso de mascarillas, lavarse las manos constantemente y el uso de los guantes en todos aquellos establecimientos donde se haga manejo de artículos. También podemos decir que la frontera del Estado de Apure y la frontera de Venezuela está cerrada. Hay una caída en lo que tiene que ver la economía, la pandemia ha afectado la economía del país y esperemos tener resultados positivos en los próximos días respecto a esta pandemia que nos afecta a todos.